Don Quequeta González Haciendo una charrasca de lotes Aquí en el patio de la casa De él y de mamá Aquí en Carranza Que lototes tan ricos Vamos a comer Saludos a Don Quequeta Para acá Ahí está Una verdadera charrasca de lotes Estilo Carranza Durango Ahí está Chabelo A la espera de que salga el primero Para agandallarlo Pero no hay que dejarlo Le meten un garrotazo Ahí está mi sobrino Eso es Gerardo Ahora tomenme a mí Para que vean que aquí ando yo También acá Acá nos elotes Para que Hacen como que estamos tocando música de boca ¿Qué tal? Chula Sopla lo que creo Como Bueno Son los primeros Y no más Y no más Hasta quemadito Están Bueno pues ahí Ahorita nos presentamos aquí Para comer elotes Reporto por ustedes Gerardo Garza Galarza Desde Venustiano Carranza Durango At